¡Suscríbete al canal! Para la amiga Trini, esta noche claro que sí, para la amiga Betty, para el famoso Huicho, para el famoso DT, esta noche claro que sí, para César, para el Loba, esta noche el Lobo o el Moco, para el amigo Omar, para el Paul, para el Chuchas, para el Conta, para el amigo muy claro que sí, naturalmente esta noche, dándole las gracias al gran amigo, por supuesto, y seguidor del chavito conquistador esta noche, para el amigo mono esta noche, hoy, por supuesto, claro que sí, muchas gracias. Gracias por la cordial invitación esta noche, al magnífico aniversario, claro que sí, de los citares, también queremos dar las gracias a la señora Doña Lupe, hoy esta noche claro que sí, por el apoyo otorgado para esta bonita celebración de aniversario esta noche. También queremos saludar al famoso Rolando, al famoso Rolando y sus chavos, claro que sí, hoy en este lugar. Vamos a empezar con el segundo tema de esta bonita ocasión, esta noche claro que sí, el inigente de los citares, el inigente de Colonia Caracoles, esta noche. Vamos a empezar a bailar la música que tú conoces, la música que más adelante vienen los estrenos, hoy, en la bonita fiesta de los citares, ya todo listo, todo preparado esta noche. Vamos a bailar la música, vamos a bailar la música de Colonia Caracoles, estamos con el cliente de los titanes, se llama se titula, Cumbia de luna esta noche Estamos iniciando, bienvenidos hoy Vamos echándole sabor, dice Ya llegaron los famosos payasos A Telerrosquilla Sabrosa Dice Vamos a ver, estamos iniciando Segunda cumbia Y dice Bienvenidos Todo listo ya esta noche Hoy con mi gente de los titares Colonia Caracol es para ti Desde la colonia a la empresa Estado de México Hecho en México Transistador Vamos echándole sabor sabroso Y dice ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Cumbia de luna Cumbia de luna Vamos echándole sabor, bienvenidos ya Ya llegó el famoso foco La chalabana de plasmatis Este para Adrián Para el TT Famoso Belén esta noche Para la Loba Para el Javis Ya llegó la Loba El César Para el Piraña Esta noche para el Sipis Para el Goyo Ese famoso huevo Para Ferna Juan Plasmatis Y los titares esta noche De la banda de caracoles Bienvenidos hoy ¿Cómo se llama esto? Vamos a bailar sabroso Estamos iniciando Bienvenidos ya Esta noche Aniversario de los citares Para ti Hecho en México Reenquistador Vamos a bailar sabroso Dice Ya llegaron los Rolando Esta noche dice De la avenida del Panteón Siempre Panteonero Para el Sergio Esta noche presente Locha la banda del Panteón Y la Calavera Que, 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 que Desde la colonia La Presa Estado de México Cumbia de luna Cumbia, cumbia de sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de... Vamos echándole sabor jóvenes Bienvenidos Estamos iniciando ya Andele mono Esta noche a mi gente De los tizanes Décimo quinto aniversario Estamos iniciando Bienvenidos hoy Inicia así Música Música Vamos echándole sabor, bienvenidos ya Esta noche por supuesto la cordial invitación Cumbia, cumbia de luna, cumbia de Ashley ¿Cómo se llama? Esta noche la cumbia de luna Hay una música comercial para iniciar ¿Dice? Dice Vamos echándole sabor Cumbia de luna, cumbia, cumbia Esta noche ya llegó el famoso dulcerito Cumbia que aleja mi corazón Las palmas de coco, la brilla Vamos a bailar con la música de Colombia esta noche Colombia y sus joyitas para ti Bienvenidos, sonrisos ya ¿Qué dice?